¿Cómo has estado? He estado muy bien, la verdad. Impresionado con todo lo que nos creció en la vida y con los buenos sueños de casa que pueden ser más infantiles. En sí, la prueba. ¿Cómo la viviste desde adentro? Una cosa es verla de afuera, pero ¿tú cómo la viviste? Bueno, fue una prueba dura. Me subió un poquito mi tiempo. Esperaba algo mejor, pero bueno. Mi preparación para esta vida. Hacía una preparación muy difícil. Tenía bastante... Más puntos altibajos, entonces... Estar aquí ya es un orgullo y representar el Perón más. Eso sobre todo, ¿no? Este es un motivo para estar sumamente contento y poder replantearte algunas cosas. ¿Qué viene de aquí más? ¿Está el sudamericano en Lima, en Trujillo? Sí, el sudamericano en Trujillo y es lo que me voy a preparar hasta lo que quede tiempo. Dale, que te vaya súper bien, gracias. Gracias, gracias. Gracias.